A ver, depende de la localidad, depende de distintas situaciones. Me parece que hoy los municipios tienen injerencia en cuestiones vinculadas a la seguridad. Nosotros cuando estuvimos al frente del municipio pudimos construir 5 subcomisarías que hoy están como sedes de la policía de San Juan. Digo, la seguridad es una cuestión que realmente nos importaba y mucho. Desarrollamos un parque industrial, creo que hay que ampliarlo. Hay que darle posibilidades al sector privado para que se pueda extender. Y en esto que crece el sector privado, claramente crece también la empleabilidad en el departamento. Digo, hay un rol realmente muy dinámico del municipio que hay que entenderlo como tal y que claramente nosotros pensamos llevarlo adelante desde la gestión municipal. Así que bueno, queda un largo camino por recoyer, como decíamos recién. Pero bueno, tenemos la fuerza, la energía, la dinámica y la experiencia para seguir adelante. Llevo al plano político, a la actualidad. Esta decisión de Gramajo, de jugar con José Ligioja, ¿te sorprendió? ¿Te enoja? Me sorprendió, claramente me sorprendió. Es una decisión que por supuesto se respeta en el marco de la política, que la podemos compartir o no, pero es una decisión que se respeta. En lo particular me sorprendió, su esposa es vicepresidenta primero del partido justicialista, el gobernador es el presidente del partido. Claramente desde el gobierno de la provincia se generaron muchas acciones en función del municipio de Chimba, pero bueno, hoy el intendente toma esta decisión, que yo reitero, es una decisión política, pero es una decisión personal, bueno, de cara a las próximas elecciones, por supuesto. ¿Te las tocó en algo lo que estaba planificado esta decisión? No, nosotros, a ver, nosotros realmente en mi caso particular me sorprendió la decisión, modifica algún tipo de armado político, pero creo que en líneas generales seguimos trabajando en el mismo sentido, seguimos trabajando con un montón de actores que realmente son importantes, que son intendentes, presidentes de juntas departamentales, diputados, hay una estructura muy sólida que hoy respalda al gobernador. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra de Fabio Abayay, que nos hablaba sobre estas opiniones que están dispersas, ¿no? Porque están ahí como un contramano, que lo sorprendió, dijo. Sí, me sorprendió la decisión de Gramajo, dice. Pero bueno, está en todo su derecho de hacerlo, bueno, y dice que... No le gustó. No le gustó, no le gustó, pero bueno, tampoco porque dice, bueno, su esposa es la vicepresidenta primera del partido, el partido que conduce Sergio Uñak, ¿no? Y en la mañana de hoy, miércoles 29, se presentó Juntos Ganamos, ¿sí? Juntos Ganamos, hicieron ya la presentación de los candidatos, ¿no? El espacio que lidera Marcelo Alanzibia. Se siguen sumando mujeres, en este caso. Más mujeres, sí, así es. ¿Candidata a intendente por capital? Él particularmente suma mujeres, porque está Carolina Salvioli, que es candidata a intendenta por la capital, precisamente por el espacio de Marcelo Alanzibia. Se hizo la presentación hoy en la mañana. Se hizo la presentación hoy. ¿Quiere conocer alguna de las propuestas de Carolina? Sí, ¿por qué no? A ver, la escuchamos a Carolina. Se las mostramos.